Hola, soy Claudia de Inmoto Performance. Te estoy trayendo hoy una clase centrada en los hombros. Básicamente los homóplatos, la cintura escapular, el brazo y el giro y los desplazamientos de tus brazos. La idea es poner en contacto el pecho, la columna, con los movimientos de tus brazos. Bueno, creo que es una clase que te puede ser muy útil para aliviar tensiones porque esta zona suele acumular muchas tensiones por la vida que llevamos. Así es que bueno, espero que te guste la clase, te dejo con ella. Y como te pido siempre, si la clase te gusta, por favor suscríbete a mi canal. Ahí vamos. Busca una pared en tu casa donde tengas suficiente espacio para poder desplegar tus brazos sobre ella. Colócate frente a tu pared, con tus pies, mejor dicho con los dedos de tus pies a solo unos centímetros de la base de la pared. Coloca tu mano derecha sobre la pared, más o menos a la altura de tus hombros y suavemente desliza tu mano hacia arriba, hacia el techo y hacia atrás y hacia abajo. Y haz este movimiento varias veces deslizando tu mano yendo y viniendo, pero no te canses. Hazlo a un ritmo suave, como si quisieras acariciar la pared. Y cuando sientas que te fatigas, que hay algún tipo de esfuerzo en tu hombro, descansa. Déjalo. No necesitas hacer esto demasiadas veces. Cuando lo dejes, cambia de mano y repite lo mismo con tu mano izquierda. Así que estás de frente a la pared, los dedos de tus pies están cerca de la base de la pared, colocas tu mano izquierda sobre la pared, a la altura de tus hombros y empiezas a deslizarla como acariciando la pared en dirección al techo y volviendo varias veces hasta abajo con un poco de placer, de tranquilidad, haciendo este movimiento como si tuvieras mucho tiempo para perder, digamos. Descansa, déjalo. Haz una pausita. Siente cómo están ahí tus brazos colgando. ¿Puedes sentir tus homóplatos? Esta es una lección para tus hombros. ¿Pero qué son tus hombros? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Tus hombros son varias cosas, ¿verdad? Tus hombros es ese lugar donde se une tu brazo con el pecho, pero también es el homóplato por detrás y también es la clavícula por delante. Préstale atención a esas cosas mientras haces esta clase. Y ahora ponte de pie poniendo el lado derecho de tu cuerpo cerca de la pared, más bien contra la pared. Separa tus pies un poquito y colócate de tal modo que tu pie derecho toque la pared. Pon tu brazo derecho alargado frente a ti a la altura de los hombros y ahora toca la pared con tu palma y empieza a deslizarla hacia adelante hacia arriba y hacia atrás por la pared. Estás describiendo como un círculo tu brazo y tu homóplato se deslizan hacia adelante y hacia atrás y permítele a tu cuerpo girar mientras tu brazo se desliza hacia adelante y hacia atrás. Repítelo unas veces más. No es necesario repetir muchas veces pero sí es importante hacerlo como de una manera un poco haragana, digamos. Sin apuro. Tratar de hacerlo de una manera que no sea mecánica como si realmente quisieras acariciar esta pared y déjalo. Descansa, vete a caminar un poquito por tu habitación y luego regresa a la pared. Regresa a la pared y coloca el tobillo, la cadera y el hombro del lado derecho contra la pared. ¿Sí? Es importante intentar en esta parte de la lección mantener tu pie contra la pared lo mismo que tu cadera y tu hombro. Es importante también que permitas a tu cabeza que se mueva mirando hacia la mano que va a describir un círculo. Si no puedes todo el tiempo mantener tu hombro contra la pared procura que al menos esté cerca todo el tiempo cerquita de la pared. Entonces, como te decía, una vez que tengas tu tobillo, tu cadera y tu hombro contra la pared coloca la mano frente a ti y otra vez comienza a deslizar la mano hacia arriba por la pared hasta que alcance por encima de tu cabeza y continúa deslizándola hacia atrás y todo, todo, todo este tiempo vas siguiendo con tu mirada lo que hace tu mano. Y cuando llegues atrás, cuando tu mano esté hacia atrás, dobla tu hombro tu codo y deja que el dorso de la mano la mano va a girar el dorso de la mano toque la pared y sigue avanzando en dirección a tu cintura. La mano avanza hacia tu cintura y cuando llega ahí se mete por el hueco de la cintura y aparece otra vez por delante de ti. De manera que cuando tu mano llega a estar delante tienes el dorso de la mano pegado a la pared y en ese momento le permites a tu mano girar para que la palma toque nuevamente y continúas tu camino hacia arriba y estarás describiendo un círculo todo, todo, todo alrededor de ti hasta atrás, luego doblas el codo dejas que tu mano pase por el hueco de tu cintura hacia adelante y continúas haciendo círculos grandes suaves y todo, todo, todo el tiempo vas siguiendo esos círculos con tu cabeza. Observa lo que está haciendo tu columna cuando tu cabeza persigue con la mirada a la mano. Observa qué sientes en tu homóplato y procura siempre quedarte con el hombro, la cadera y el tobillo pegados a la pared de manera que el único hueco que encuentra tu mano para pasar del otro lado es tu cintura. ¿Sí? Y haz estos círculos con suavidad y observa tus costillas, observa tu tórax, girando, respira, respira con plenitud mientras haces esto y disfruta la sensación de tocar, arrastrar tu mano por la pared y cuando sea suficiente para ti lo dejas. Descansas un segundito y luego vuelves a la misma posición, es decir, a estar con tu tobillo, tu cadera y tu hombro pegados a la pared. pones otra vez tu mano derecha frente a ti con el dorso de la mano tocando la pared y ahora haces el círculo en la dirección contraria, es decir, comienza por pasar tu mano con el codo flexionado hacia atrás por debajo de tu cintura, deja que tu mano el codo se estire atrás vas a tener el dorso de la mano pegado a la pared pero si quieres continuar hacia arriba tendrás que girarla para apoyar ahora la palma de la mano y continuar describiendo el círculo hacia arriba en dirección a tu cabeza y luego hacia adelante todo el tiempo tocando la pared y claro otra vez hay un momento en que tu mano tiene que girar y ahora el dorso de la mano sigue tocando la pared y tu mano pasa por el hueco de la cintura y cuando sale detrás se estira el codo y hay un momento en el que giras otra vez la mano observa cada vez que tu mano gira para apoyar el dorso o para apoyar la palma como es el movimiento en tu homóplato préstale atención a eso en tu homóplato y también en el brazo y como todo el tiempo estás siguiendo el movimiento con tus ojos observa qué hace la cabeza y qué hace el tórax y qué hace tu columna cuando vas siguiendo cuando vas siguiendo el movimiento de la mano y déjalo descansa y vete a caminar ahí por tu por tu lugar mientras caminas observa la diferencia en el balanceo de tus brazos cómo se está balanceando el brazo derecho y cómo se está balanceando el brazo izquierdo mientras caminas se balancean apuesto que sí ¿no? al menos el brazo derecho seguro que tiene un cierto swing un cierto balanceo bien y cuando estés lista o listo vuelve a la pared y vamos a repetir esto del otro lado para que el brazo izquierdo también gane en este balanceo ¿sí? entonces colócate al lado de la pared con el con el pie izquierdo esta vez junto a la base de la pared y comienza comienza simplemente por poner tu mano adelante y empezar a hacer un círculo un semicírculo mejor dicho vas hasta arriba vas hasta atrás y vas haciendo todo vas barriendo con tu mano hacia adelante y hacia atrás en una especie de semicírculo varias veces y mientras haces esto ve observando qué está ocurriendo en tu hombro que como dijimos el hombro no es una sola cosa el hombro es tu homóplato es tu clavícula y es el hueso largo de tu brazo uniéndose con el homóplato y la clavícula fíjate cuando tu brazo va hacia atrás ¿qué hace el homóplato? se acerca o se aleja a la columna y cuando tu brazo está atrás ¿qué pasa en el pecho? ¿puedes observar qué hace la clavícula? ¿qué es ese huesito que parece una perchita que sale desde el centro del pecho hasta el hombro? observa eso observa cómo gira tu columna y no te canses déjalo toma un breve descanso y luego si estás lista si estás listo prepárate para hacer círculos completos con tu brazo sobre la pared así que te pones sobre con el lado izquierdo cerca de la pared tu tobillo tu cadera tu hombro tocando la pared ¿sí? y de esa manera comienzas colocando tu mano por delante tocas la pared con la palma fíjate la posición que tiene en ese momento tu brazo y la posición que tiene en ese momento tu homóplato y desde allí comienzas a subir en dirección a la cabeza y con tus ojos vas siguiendo tu mano la ves ir hacia atrás dejas que tu pecho gire pero trata de mantenerte muy cerquita de la pared o cuando llegues hacia atrás deja que el codo se doble deja que el dorso de la mano toque la pared y que tu mano avance por el hueco de tu cintura para pasar hacia adelante así que cuando llegas adelante estás tocando con el dorso de la mano comienzas a subir por la pared pero entonces necesitas girar tu mano para que la palma toque siempre hay un momento en que para seguir en contacto con la pared tienes que girar a veces con la palma a veces con el dorso para mantener el contacto con la pared y sigue a tu mano con la vista e intenta mantener muy cerquita de la pared tu tobillo tu cadera tu hombro eso es una restricción que te va a obligar a que el movimiento de tu brazo sea mucho mucho más grande amplio continúa sigue con la cabeza observa como cuando tus ojos siguen a la mano también la columna el pecho se implican en el movimiento y cuando estés lista o listo cambie la dirección del círculo ya sabes cómo hacerlo así que ahora comienzas yendo hacia atrás vuelves por delante giras la mano pasas la mano hacia atrás por debajo de la cintura extiendes el codo giras otra vez la palma y continúas subiendo y dibujando un círculo en la pared en el sentido contrario y no te olvides de seguirlo con la mirada es importante que hagas este movimiento permitiendo que todo tu cuerpo se implique y esté libre y que lo hagas de una manera digamos lúdica como si tuvieras mucho tiempo para perder jugando con esta pared como lo hacen los niños a veces cuando están jugando y hacen este tipo de cosas juega con tu brazo juega con tocar la pared diviértete un momento haciendo esto como si fuera lo más importante que tienes en el día y luego déjalo déjalo descansa vete otra vez a caminar por tu lugar y observa si ahora ambos brazos se balancean más o menos de una forma similar ¿cómo sientes tu pecho? es posible que sientas que tu esternón está más abierto más hacia afuera vuelve hacia la pared y esta vez ponte mirando hacia la pared deja que tus dedos hagan contacto con la pared y que tu pecho también haga contacto con la pared y si puedes también tu frente coloca tus brazos tus manos mejor dicho debajo de los hombros más o menos en una posición tal como si quisieras empujarte con tus brazos de la pared no te empujes es simplemente es simplemente la posición y a partir de ahí empieza a arrastrar tus manos hacia arriba por la pared pero esta vez la cabeza se queda con la frente apoyada en la pared extiendes tus manos hacia el techo y vuelves a la posición en que tus manos están debajo de tus hombros y extiendes otra vez y cuando llegues hacia arriba y tus codos estén extendidos empieza a mover tus manos como si estuvieras barriendo con las manos un pedacito de pared y en este barrer la pared observa cómo se están moviendo los homóplatos y haz un juego por ejemplo mueve solo una mano hacia afuera y hacia adentro y siente cómo se mueve el homóplato de ese lado detén esa mano mueve la otra hacia afuera y volviendo hacia adentro y después mueve las dos las dos hacia afuera las dos hacia adentro y percibe el movimiento en el centro de tu espalda en tus homóplatos en ese pedacito de columna que corre por entre tus dos homóplatos en el centro de tu pecho que hacen tus costillas cuando estás barriendo la pared ahí arriba y luego deslízate otra vez hacia abajo descansa un minuto si quieres hazlo una vez más vuelve a estirar las manos vuelve a barrer la pared a tu manera juega con esto como más te guste vuelve a deslizar las manos a la altura de tus hombros y luego descansa y ve por un caminar ahí en tu habitación y observa cómo se siente tu pecho se siente abierto se siente cerrado cómo se mueven las costillas cuando estás respirando cómo dirías que es la distancia entre tus hombros más ancha o más angosta que hoy te dejo aquí espero que te haya gustado la clase intentaré traerte otras clases para trabajar tus hombros espero que la hayas disfrutado y como siempre te pido si ha sido así suscríbete a mi canal es importante para mí muchas gracias gracias